Los hermanos que siempre están pendientes de esta programación, que Dios me les bendiga a todos. Estamos por acá saludándoles desde La Huacana, Michoacán. Amén, Pastor. Pastor, ahora sí lo voy a entrevistar aprovechando el tiempo. Aquí para que los hermanos se gocen. Díganos qué le ha estado dando el Señor, Pastor. Pues sabes que la verdad son muchas cosas, muchas cosas muy especiales. La verdad que no encuentro a veces ni por dónde empezar, porque definitivamente son cosas más que todo, cosas que en unos, inclusive yo pienso que unos 10 años atrás las predicábamos como futuras y en realidad ya están sobre nosotros y hay veces que si no nos orillamos a donde podamos encontrar la dirección divina, la verdad que podemos pasar el tiempo sin darnos cuenta. O sea, pueden pasar esas cosas sobre nosotros y nosotros no darnos cuenta. La verdad es que estoy muy sorprendido siempre. Siempre me sorprendo de cómo el Señor nos muestra cosas a cada día. La verdad no deja de sorprenderme, Marquitos. Glorios. Pastor, déjeme decirle que acá hay un pueblo. El Señor en el año de 1985 le hizo un llamado especial a usted. Nos lo ha dicho cada uno de los mensajes en los programas de una voz que clama en el desierto en su momento. Y el llamado que le hizo el Señor que le dijo yo tengo un pueblo especial para hacer un trabajo especial. Y hace unos momentos me llamaban desde San Antonio, Texas, y el hermano José Espinoza, ¿verdad? Decía, hermano, yo quiero reportarme que estamos aquí al aire en San Antonio, en la televisión, pero quiero pedir por nuestro pastor Rafael Rodríguez para que allá donde esté el Señor lo ministre. Bueno, hay un pueblo orando, hermano, por usted que le ama mucho. Ay, disculpa, Marquitos. Disculpa que se oye un ruido por ahí porque de pronto aquí en el pueblo es el único lugar donde pueda encontrar señales. Amén. Allá donde estoy yo, en mi cerro por allá, no se puede encontrar señal tan fácilmente. Pues sí, Marquitos, la verdad que yo sé que hay mucha gente y yo pienso que si no fuera por toda esa gente que ha estado intercediendo, yo pienso que ya no estuviera yo aquí porque desde hace más de 20 años tuve problemas muy grandes y he sentido que solo la mano de Dios me ha librado y eso tiene que ver con tanta gente que está siempre orando y pidiendo por este siervo inútil. Amén, pastor. Pues hay un pueblo y también nosotros le amamos mucho, pastor. Se lo decimos con todo nuestro corazón. Y el simple hecho de estar platicando con usted, pues, me llena de gozo y de alegría. Gloria a Dios, Marquitos. Es una bendición para mí muy grande. Yo sé que hay muchísima gente, inclusive, estos días. Para mí, en lo personal, hay momentos muy difíciles y aunque a veces nos hacemos los fuertes físicamente, a veces nos hacemos los fuertes del alma, del corazón. Pero hay momentos muy fuertes para mí, por ejemplo, en estos días pasados que tuve que encerrarme con el Señor. Acá estoy metido y de pronto me vienen a la mente tantos hermanos por todas partes que hemos conocido, que hemos ministrado y que están orando por nosotros y que están esperando que en algún momento pueda yo llegar a visitarles, a verles y, ¿por qué no?, aún a ministrarles, a predicarles la palabra de Dios. Pero la verdad que es algo muy difícil porque, te digo, de pronto, pues, viene esa nostalgia, viene esa responsabilidad. ¿Verdad? Este, y en estos días pasados me sorprendió algo muy tremendo. ¿Ves? Este, algo muy, muy, muy fuera de serie. Como te digo, siempre el Señor nos sorprende con cosas. Amén. Y este, por acá hace un tiempo que en una vez que pasamos por ahí, por esos lugares donde hacen cosas de madera, acá en Michoacán, le compré a mi mujer un espejo de esos de cuerpo completo que se le llaman unos, son largos y altos. Amén. Y se lo compré. Siempre tú sabes que la mujer a veces quiere ver cómo le quedó el vestido, cosas así. Y se lo compré. Y, pues, acá donde estoy, como siempre hemos estado por acá también como familia, pues, quedan todas las cosas de ellos acá. Amén. Y de pronto tenemos ese lugar ahí en el, en el, en la recámara de nosotros. Y de pronto iba pasando y me llamó la atención, ¿verdad? Este, no tanto el espejo, no tanto mi persona, pero me llamó la atención algo que me hizo Dios que me detuviera. Y me hizo que me detuviera y dice, mírate, dice, estás a punto de irte a donde ya no hay regreso. Y, ¿crees que después de eso me di bastante, este, cómo te quiero decir, me sentí muy incómodo? No porque me vaya con el Señor, no porque me muera, no, no, no. Porque me puse a pensar tantos lugares que hay necesidad de ir a visitarlos, el tiempo en que estamos viviendo tan terrible, tan difícil, porque precisamente de eso me ha estado hablando mucho el Señor en estos días. Tengo cuando menos unos 15 temas muy serios de lo que Dios me ha estado revelando que ya está sobre nosotros y que estamos muy descuidados espiritualmente. Entonces todo eso preocupa, ¿me entiendes? Preocupa porque, pues, dice, yo en lo personal digo, bueno, ¿y quién les va a decir esto? ¿Y quién va a visitar a los hermanos y animarlos? Porque donde quiera hay necesidad de ir a, como dice la palabra de Dios, a confirmar la fe de los hermanos. Amén. Entonces, está tremenda la situación. Pero bueno, tenemos que seguir caminando y ver hasta dónde nos permite el Señor llegar, ¿verdad? Y dándole gracias a Él. Yo en lo personal estoy muy contento con el Señor porque, pues, entre más pasa el tiempo, más me muestra cosas el Señor y eso para mí es un privilegio muy grande. Gloria al Señor Pastor. Estoy grabando su llamada para más adelante, aprovechando que lo agarré por aquí, ¿verdad? Y yo sé que no se imaginaba de pronto que iba a sacarlo al aire, pero como estoy contestando las llamadas en este momento y entró la suya, dije, bueno, inmediatamente no me dormí y le puse a grabar la llamada, Pastor. Amén, no, yo sé que no me imaginaba que esté, y como acá no se puede ver si estás o no estás al aire, entonces, pues, yo pensé que no. Pero bueno, pues, yo creo que era tiempo para saludar a los hermanos y bendecirlos en el nombre del Señor. Amén, Pastor. Así es que ahí estamos. Amén. Pastor, no me cuelve. Así, ya para despedirnos de los hermanos, ¿por qué no les envía un saludo ya y nos despedimos? Si me da chancita, no me cuelgue. Ahorita ya estamos por cerrar también la programación, así es que si me da un lugarcito, un momentito, pero... Si gustas, si gustas, los saludo y de todas maneras me llamas en un rato más y espero tu llamada. Amén, Pastor. Así lo vamos a hacer. Así les pidas a la gente. Amén, Pastor. Ok. Bueno, pues, hermanos, hermanas, Dios me les bendiga mucho. No sé hasta dónde está llegando esta señal. Hasta qué parte, ya que tenemos varios canales los cuales están trabajando y a través de los cuales salimos a cada día. Solamente quiero darles las gracias a todos por su confianza. Gracias por sus oraciones, por sus buenos deseos. Y decirles que Dios me les bendiga mucho y también decirles que posiblemente ya la próxima semana pueda estar en algún lugar, ya sea en Texas transmitiéndoles o ya sea que esté en Los Ángeles también predicando la palabra del Señor. En eso estoy en estos momentos. Estoy pidiéndole al Señor que me permita ir para allá porque también tenemos la preocupación de McAllen. Entonces, por lo pronto, pues, que Dios me les bendiga a todos y gracias. Gracias siempre por estar en nuestra sintonía. Amén, Pastor. Dios me lo bendiga. Le llamo en unos minutitos de regreso. Amén. Seguro, Marquito. Gracias. Amén. Amén.